En la noche de los lagos Qué lindo que es ver a la luna reflejada Con marcos de coibu y de lenga y ciprés A la luna reflejada con marcos de coibu y de lenga y ciprés Olita suave en la orilla ¿Qué sabes me ser? A las tabuas y a los patos Que han de tocar día al amanecer A las tabuas y a los patos Que han de tocar día al amanecer Lago azul volveré En el muelle con ella estaré Su cuerpito otra vez En tu espejo quiero contemplar Y a la luna reflejada Con marcos de coibu y de lenga y ciprés En mi vida peregrina Salí del Neuque Por la costa de los lagos Llegué hasta la playa del lago Epuyé Por la costa de los lagos Por la costa de los lagos Llegué hasta la playa del lago Epuyé Con el grito de las guadas Solía despertar Y al alba me sorprendía Contemplando el manso verdor forestal Y al alba me sorprendía Contemplando el manso verdor forestal Lago azul volveré En el muelle con ella estaré Su cuerpito otra vez En tu espejo quiero contemplar Y a la luna reflejada Con marco de coibu y de lenga y ciprés Con marco de coibu y de lenga y ciprés Con marco de coibu y de lenga y ciprés